La solicitud de licencia que aplicará a partir del 15 de junio, están pensando que ese día sea el registro. Quiero darme la semana entrante para resolver pendientes, sobre todo que tengo el consejo editorial. Hay varias publicaciones en tránsito, hay varias cosas por resolver urgente, una sesión del consejo editorial, una solicitud. Es lo único que me preocupa, porque en el consejo editorial en general hemos hecho una tarea muy importante, pero yo presido el consejo editorial y quiero dejar resuelto todo. No tenía previsto que se aceleraran los tiempos de tal manera. Marcelo Ebrard había venido diciendo desde hace meses que todo mundo renunciara. Yo le decía, pues ponle el ejemplo, apenas puso el ejemplo y presionó. Yo no tengo problema en solicitud, ya solicité la licencia por tiempo indefinido. Marcelo dijo piso parejo, pues eso no da piso parejo. Ya dije, yo vivo de mi ingreso como diputado, pero igual pido licencia. Yo no voy a andar doliéndome. Estaban jodiendo a algunos intrigantes. No, este, ¿por qué no renuncias? Pues porque esa figura no existe, un representante popular no, es irrenunciable el cargo, nadie está obligado a lo imposible. Por esa sencilla razón, si no renunciaría yo, no tengo problema, la verdad. Entonces, ya mandé la licencia, una de batalladero, porque errores ahí no viene a cuento. Pero ya, resolvimos muy bien. Está claro por qué pido licencia, es un documento para la historia. Pido licencia porque iré en la búsqueda de la candidatura presidencial de nuestro movimiento, Morena PT Verde. A ver, yo quiero hacer un llamado a quienes se asumen noroñistas. Relájense, relájense. Ya ni yo estoy de puntilloso. No sean más papistas que el Papa, Leonardo. Compañero presidente, pues tiene problemas de dicción. Pues no es de mafe. Dice mal el apellido de Claudia, dice mal el apellido de Marcelo, dice mal mi apellido. Bueno, pues qué, qué, qué. Y se van por la simpleza de eso. Cuando hoy ha sido exacto, dice Brad y dice Chemba. Y, o sea, es eso que importa. Compañero presidente, por primera vez ante mis reclamos, responde. Y responde bien, responde como compañero, responde correctamente. Mi nombre completo, Gerardo Fernández Noroña. Puedo haber dicho solo Noroña y no era incorrecto porque la gente me conoce como Noroña. Y dice no hay exclusión. Y ya había dicho que yo estaba, ya había dicho. Y bueno, pues hay una presión de la gente y entonces él corrige. Y dice sí, 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 su partido, el PT, que es la fracción a la que pertenezco. Eso es del movimiento, hombre. Soy en la fracción de Morena, de la permanente. Ahorita voy a pedir licencia como diputado de la fracción de Morena, de la permanente. Puedan ser cuatro en Morena, que eran tres, pero pueden ser cuatro. Está bien. Va a ser uno el PT y uno el Verde. Vamos a hacerlo seis. Ya estamos convocados al Consejo Nacional de Morena. No. ¿Por qué caer en la provocación? Pasquín Beltrán del río Quechua, del poco prestigio que le acaba Excelsior. No se sabe ni su nombre. Están haciendo tonterías sobre por qué caen en eso. ¿Por qué no se van a lo fundamental? Que es que el compañero presidente corrige, lo hace bien, lo hace compañero. Y ahí están jodiendo. A ver, el líder de este movimiento es el compañero presidente López Obrador. No se haga bolas nadie. No se haga bolas nadie. Y todo mundo debemos respetar al compañero presidente. Una cosa es crítica. Y otra cosa es que se pongan de insolentes. Relájense. Relájense. Va a venir una cosa muy dura. Y si ustedes van a estar así, les digo a algunos compañeros. Ustedes van a estar así, pues no sirve. Tenemos que contribuir a la unidad. Contribuir a la altura del debate. Contribuir. Yo hago una crítica fuerte, pero yo la hago. Creo que hay que ubicarnos, compañeros. Hay quien inclusive ha estado planteando, compañero presidente, ya no necesita apoyo. Claro que necesita apoyo. En la Embajada de Estados Unidos complotan para tirarlo todos los días y no van a descansar. Claro que requiere de todo nuestro respaldo, Raúl. De todo nuestro aliento. No, no se hagan bolas. Él es el presidente. Hasta el último segundo del último día de septiembre de 2024, que no se le olvide a nadie. Que no se le olvide a nadie. Oye, pues eso es lo prioritario. Lo otro es accesorio, incluida la candidatura. No importa. A ver, señoras y señores que me apoyan. Estoy, como se los dije. Había algunos hechos bola pensando que me están excluyendo. Yo dije, no hay exclusión. Es un trato incorrecto lo que estoy reclamando. Dicen, no hay exclusión. Dicen, oí críticas. No hay tal situación. Pues ya está. ¿Ahora qué reclaman? ¿Ahora de qué se duelen? ¿Ahora por qué caen en esa dinámica descortés, algunos de ustedes, majadera, incorrecta? No, ¿qué pasó? No, 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 no. Es todo el apoyo al compañero presidente. Ni siquiera va a haber. Cualquier persona que intrigue contra uno de los compañeros o compañera que están aspirando, eso yo no lo respaldo. A mí no me ayuda. Eso yo no. Promuevo unidad, seriedad en el debate. Se puede hacer crítica, claro. Se puede hacer, miren, hicieron un video que no encontré ahorita, lo perdimos, Emma y yo. Bien bonito, bien bonito. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es el video? Van con el paraguas, Marcelo le van llevando el paraguas, Claudia, creo que a Ricardo Monreal, compañero presidente, lleva su paraguas, él mismo. Y luego ponen un video de un meeting, estoy afuera de Televisa, es un evento, ya no me acuerdo la razón. Y yo hago ahí un reconocimiento de los compañeros de Morena, los que convocaron, tal, tal. Y empieza a llover, y luego empezó a llover fuerte. Porque ahí empezaba como a chispear, empezó a llover fuerte. Y se acerca una mujer con el paraguas, no, 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 muchas gracias, estoy bien. Y luego me cae. Y luego alguien que no, que le molestó, pues como les mostró a algunos el anuncio de la renuncia de Marcelo, que no es incorrecto, pone un video del compañero presidente con un chaparrón encima, escurriendo de agua. Ahí está, pues si yo no me estoy comparando con nadie, hombre, yo estoy actuando correctamente, punto. El compañero presidente es un chingón, es un gigante, es un hombre excepcional. Es cuando he regateado, yo eso no lo voy a regatear nunca. Me siento orgulloso de que sea nuestro líder. Me siento orgulloso, lo he dicho en tribuna, lo he dicho en los mítines, lo digo en todas las reuniones, lo digo de corazón. Es una gran ventaja que tiene nuestro movimiento. Entonces, hay que ser correctos, hombre. Ese video sí pone un contraste, sin molestar a nadie, sin intrigar. Ahí está, este es nuestro compañero, estos son los otros que aspiran. Pues cada quien tome sus conclusiones. Esas son las cosas que hay que hacer. Lo de García Luna, lo de la Torre Trump, cualquier cantidad de luchas sociales, planteamientos consistentes de hace un año, de hace 10, de hace 20, de hace 30, siempre en la misma línea. No me ando acomodando. Pues eso es lo que hay que resaltar. Ah, claro, ahora que estuve en la Feria del Libro en Ciudad Juárez, uno de los libreros, pues estaba ahí platicando conmigo y estaba muy emocionado. Le compré un libro en su stand, no me acuerdo cuál el nombre tenía. Está enfrente del Consejo Editorial. Muy agradecido, muy cálido, hombre. Un hombre muy cálido. Ni siquiera le pregunté su nombre. Y me dijo que me iba a mandar la carta que mandó Juárez en el intercambio con Víctor Hugo. Este hombre me regala un libro que es una joya. La fuga de Trotsky cuando lo mandan exiliado a Siberia en un trineo de reno se fuga. Es una verdadera cosa. Es una joya del libro. Me dijo, es muy bueno. Es muy bueno. Muy buen libro. Gran escritor Trotsky, un revolucionario, un hombre excepcional. Y está muy bonita la edición y todo. Me encantó, pues me lo regaló así de corazón. Pues son gestos que yo valoro mucho. Hay algunos que me regalan cosas que se me pasa a agradecer, pero que lo llevo en el corazón. Hombre, me han dado tantas cosas. Pero sobre todo amor. Porque me lo dan con amor. Y eso es lo que yo recibo. Su respaldo, su aliento. Entonces, yo entiendo que frente a las descortesías que ha habido, pues todo el mundo está el que con atole se quema hasta el jocó que le sopla. También lo entiendo. No, si me vayan a poner chípiles y sentimentales. Pero hay que relajarnos. Yo los entiendo. Esto es muy duro, muy tenso y lo que falta. Va a venir una prueba muy dura. Entonces, tenemos que estar muy cabeza fría. Como dice Alberto Anaya, hígado de elefante. Vamos a tener que aguantar provocaciones, muchas, majaderías, cualquier cantidad, descalificaciones, intrigas. Miren, una cuenta, Verolist, creo que se llama. Pues del movimiento, yo pensé que bien decía que estaba justa mi aspiración, pero que no fuera arrogante que renunciara a Morena. O sea, pongo ahí mis razones de por qué no. Y ahorita me atacó, ya ni me acuerdo con qué, absurdo. Pues sáquese, ¿no? O sea, yo no voy, no tengo por qué estar aguantando majaderías de nadie. Tengo por qué. Son compañeros, además. Altura en el debate, unidad. La intervención de hoy del compañero presidente le pone un tapón de boca a los sectarios. Los sectores, solo simplones como Pasquín Beltrán del Río celebran eso, hombre. De verdad los entiendo. Pero no nos enojemos por eso, no tiene sentido. Hoy, por ejemplo, me dice Vicente Serrano. Él fue el primero que me lo dijo, ¿eh? Nadie de mi equipo andaba empapando moras. Él fue el que me dijo, felicidades, cabrón. Este, hoy, tu nombre completo dijo que no hay exclusión. Muy bien, un éxito. Estás, cabrón. Muy bien, porque más nadie se planta a decirle al compañero presidente cosas con la franqueza. Yo le digo, y se lo digo porque lo quiero y lo respeto. Si fuera un tipejo, me le pongo de tapete aunque sepa yo que las cosas están con focos rojos. Eso es una irresponsabilidad. Eso no es ayudar a un líder. Andar de lambiscón, eso no es ayudar. Tú te puedes equivocar al decir. Te pueden dar un descolón. Te pueden dar un descolón, pero, pues, ni modo. No, pero hay que ser, hay que actuar de buena fe. Ni querer andarte pasando listo, ni hacerte listillo, pero tampoco tener miedo a decir lo que uno piensa. Y, por supuesto, que tienen derecho a decir lo que piensan y a indignarse por las cosas. No les digo que no, pero les pido que nos relajemos. Les pido que actuemos con templanza, porque me parece que no, que tenemos que centrarnos en ganar. Para eso hay que sumar. ¿Ustedes creen que quien esté peleado con el compañero presidente tiene alguna posibilidad de ganar? Ninguna, es una torpeza, es nuestro principal capital político, junto con la conciencia de nuestro pueblo. Por favor, no se equivoque nadie. Yo no soy insolente con el compañero presidente, no lo sería de ninguna manera. Porque le reconozco el liderazgo y porque yo no voy a vulnerar. A ver, cuando di la rueda de prensa el martes, me buscaron muchos medios. Yo no quise dar una rueda de prensa porque ya sabía que iban a tratar de llevarme al golpeteo. Y eso no, yo para pelearse se necesitan dosis. Yo no me voy a pelear nunca con el compañero presidente. Es nuestro líder. Y él debe estar muy firme, muy sólido, porque es la cabeza del movimiento. Es nuestra responsabilidad colectiva, cuidarlo, protegerlo, fortalecerlo, apoyarlo. Yo cierro filas con él. Le puedo decir hoy, compañero presidente, se te pasa la mano, pero cierro filas. Acababa de hacer la descortesía y el martes en la permanente cierro filas con él. Pues, ¿cómo no? Y la derecha quiere entregar y que yo me vaya de boca. No, hombre. Entonces, todo el mundo tranquilo. El comentario de la derecha, Changollón, tenía una carga ofensiva evidente. Con el compañero presidente, de ninguna manera. De ninguna manera. Es como es, es un hombre de mucho carácter, no es sencillo. Es un líder muy excepcional. Y ya corrigió. Hombre. No. No, nosotros no caigamos. Altura. Altura de miras. Compañerismo. Generosidad. Buena fe. Compromiso. O sea, de verdad. Monero Hernández se vio de una calidad humana ínfima con su caricatura de Marcelo. Ínfima. No, no. A mí, si me apoyara Monero Hernández, yo hablaré. Le diría, oye, no, me ayudes, compadre. Hombre, esa no es la lógica. O sea, cuentucha de Chechillón, de la cartulina norteña. Hombre, esos además anónimos. Monero Hernández da la cara. Esta mujer, Verulis, ya dijiste que no te puedes parar, no te vamos a apoyar. Qué intrigante es. ¿Cuándo he dicho eso? Yo soy bueno para levantarse en la mañana, porque me voy a levantar, como me levanto cuando no vuelo a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana. Les pido un esfuerzo adicional para el periodo que viene. De mucha templanza, de mucha cabeza fría, de mucho trabajo, de mucho compromiso. Yo les estoy agradecidísimo. Vamos, vamos, juntas las personas. Vamos, vamos a buscar la candidatura. Es la fuerza de ustedes la que me está ubicando, la que me está impulsando, la que nos va a permitir lograr el objetivo. Son todas las personas, todas las compañeras, todos los compañeros, todos los que han puesto su lona, su cartulina, los que han convencido, los que en el chat de la mañanera dicen es Noroña, los que le dicen al compañero presidente, los periodistas que ayer le gritaron Noroña. Ah, sí, claro, el PT, sí, sí. Y hoy el compañero presidente dice, pues es cierto, no hay exclusión, es correcto, no va a haber, no, no dice es correcto, dice no va a haber exclusión. El PT lo propone, ya saben que el PT me propuso, hombre. Estoy invitado el domingo al Consejo Nacional de Morena, hombre. Ayer estuve por la mañana con Mario Delgado, Mario Delgado declaró que aunque el PT no me propusiera, yo tengo la puerta abierta, hombre. Ahí voy a estar, hombre, ahí voy a estar y espero con su apoyo que lo logremos. Y si no lo logramos, es mucho lo que hemos hecho. Es una hazaña, sin dinero. ¿A quién le pago, por favor, a nadie? No les pagamos ni a los que hicieron el sondeo callejero, ni un vaso de agua les pudimos mandar. Es mi eterno agradecimiento a todos los que le dan tiempo para deshacer intrigas, para aclarar, para mandar videos, para hacer videos de Facebook, de TikTok, para subir muestras de mi consecuencia en la trayectoria. Hombre, o sea, ¿cómo agradezco eso? ¿Cómo lo pago? No tendría, no alcanzaría ni todo el dinero del mundo para pagar tanto compromiso, tanta entrega, tanto entusiasmo, tanta generosidad. Me habla gente hoy, tengo ahí cien jamás sin regresar. Aquí es muy mala la señal, les pido su comprensión. Y exacto, está rebasado, es demasiada gente que me habla pensando. No es necesario que me hablan para alentarme, pero la gente ve la oportunidad de hacerlo porque tiene mi número. A ver, hoy que me dijo Vicente Serrano, fue Vicente quien me lo avisó, insisto. No, hombre, pues yo me puse muy feliz con Ema, muy felices. ¿Ustedes creen que me puse yo ahí de puntilloso? No, hombre, Francisco, no, 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 muy importante. Y luego hago la entrevista con Vicente, que el cabrón hace mucho que no me invitaba. Pues a mí cada que me invita a eso me decía Ema, recuérdales, y cada que te puse una entrevista se la das, es cierto. Y ya estaba celoso. Me dice Vicente Serrano, me saca una encuesta pedorra de los soles, que ya ni existe ese biche periódico. Fue muy importante la organización de, no me acuerdo cómo se llama, que tenía todos los soles, el sol de México y el sol de cada capital del país o de los estados. Si ahora valiera un bolillo, me da 2.5. ¿Ustedes creen que me preocupo y dicen Serrano? Pues aquí está, 2.5. Está bien, hombre, 2.5 tengo su periódico de cabecera. Bueno, pues multiplícale, son millones de personas, millones de personas, punto. Ahora resulta que tengo menos que el... Pueden hacer videos, pueden hacer TikTok, pueden hacer mensajes de Facebook, pueden poner su carro que tiene una leyenda de apoyo, su ventana, su puerta, su pared, su mochila. Pueden hacer, a ver, hasta donde dé su creatividad, hasta donde dé su generosidad. ¿Qué les voy a estar yo diciendo que hagan? No, hombre, yo cuando vendía libros hacía política, encabezaba la desobediencia civil, estaba participando activamente, nunca me... Cuando digo que me voy a vender libros es... Lo que estoy diciendo es, a ver, yo no tengo problema. Cuando yo digo que me voy a vender libros es... Yo no ando buscando acomodo. No ando buscando acomodo. Hoy Jorge se pega a Patterson, otra vez Jorge se pega a Patterson. O sea, al pueblo le vale más de eso. Y él está en la cúpula, viendo la cúpula en la política anterior. Así ya se repartieron, que los cuatro dicen que ya se repartieron. Yo no creo, la verdad. Creo que es intriga. Pero, pues, eso que... O sea, que si yo quedo en segundo o en primer lugar, las negociaciones populares van a volar por los aires. Porque, por un lado, los... Miren, si nuestro equipo está tenso, está hipersensible, está como cuerda de violín, Imagínense los equipos de los dos compañeros que ya se hacían. No, están... Se van a poner muy bruscos. Se van a poner muy bruscos. Entonces, vamos a un periodo bien duro, muy intenso. ¿Cómo debemos actuar nosotros de buena fe? Nada con el hígado. Para mí fue muy difícil. No tengo por qué ocultarlo. La noche del lunes fue muy pesado. Fue una cosa muy fuerte. Incorrecta, ya lo dije. Y salí yo a despotrecar. No, salí muy tranquilo, muy correcto. Más que algunos dicen que estaba pesadumbrado, que estaba enojado. No es cierto. Salí muy tranquilo y muy correctamente. Pues yo no... No, no hay que reaccionar con el hígado. Nunca. Si tu reacción es de hígado, mejor espérate a que te haya... Y abajo, maravilloso, hubo granizo y se fue la energía eléctrica, les digo, no, aquí la naturaleza es cabrona. Fíjense que la parte que no me ha... Que me preocupa es que... Pero lo voy a proponer en el Consejo del Domingo es que debe haber debate. No quieren debate. No porque yo sea mi fuerte el debate, no por eso voy a proponerlo, sino porque la izquierda siempre ha luchado por el debate. luchó para que esto se integraba. Entonces hay que estar más bien de fiesta, de celebración, porque hemos logrado un objetivo que parecía... A ver, el lunes en la noche parece otra vez cuesta arriba, porque nos levantamos y se vuelve a cerrar, y abrimos y se vuelve a cerrar, y logramos y se vuelve a cerrar. O sea, ha sido muy duro. Ha sido muy difícil. A ver, Claudia, pues tiene la simpatía del compado presidente. Marcelo Ebrard, pues siempre habla muy elogioso de él, el compado presidente, porque es un gran político, un gran funcionario. Claudia es una gran compañera, una gran gobernante. de Adán Augusto todo el tiempo, y ese es mi hermanito, y su papá me ayudó, y la chingada, y nos conoce muchos años, y tatatín, tatatán. Pues ellos van para ahí, ¿no? Marcelo a contracorriente, porque no está en la cupo, y no está en el... El compado presidente va a respetarse, quien gane, quien gane, va a respetar. No lo quieren entender, pero ellos están tranquilos en eso, abierto. Monreal ha ido a contracorriente, porque no estaba en el ánimo, porque cometió muchos errores, porque va abajo el movimiento, le han reclamado muy duro, y hoy Monreal remonta, y está ahí en una foto con el compado presidente, porque renuncia al liderazgo del Senado, y él sabe que si no gana la candidatura, pues si regresa al Senado, pues ya no va a ser como líder, ya terminó eso. Hoy, con su visita a Palacio Nacional, la próxima semana, dice que va a meter la licencia. Yo no estoy para aconsejarlo, pero debería meterla de una vez, porque la permanente es el martes, y si se espera la otra permanente, ya se pasó del tiempo que va a ser el domingo, el inicio del registro. Inicio y cierre. La verdad es que, pues Monreal, cierra ese círculo bien, y nosotros siempre ha sido a contracorriente, siempre con alguna dificultad, y reitero, primero decían que no me había nombrado el compañero presidente, yo, bueno, pues no es necesario que me nombre, su palabra es muy importante, su fuerza muy poderosa, pero en ningún lado la Constitución dice, pues yo aspiro y ya, y luego, cuando dijo, va a venir alguien más radical, yo dije, pues ahí está, hombre, pero no, no te ha nombrado, o me nombró, ah, pues él se olvidó, qué bueno que no te invitó, no eres de morena, no te quiere, no vales madre, que toda su intriga, toda su rabia, pues qué les he hecho yo a los compañeros, a compañeras, para que sean tan miserables conmigo, si mi única, eh, ha sido la contribución a la lucha, con toda energía, con toda gallardía, a ver, mi pronóstico va a estar entre Claudia y yo, esa es mi impresión, su compañero piensa que entre Adán y yo, yo veo a Adán muy rezagado, yo no descartaría a Marcelo, pues que va a ser un esfuerzo grande, él ya midió, con su posición de anunciar su renuncia, pues ya midió, que sí tiene un impacto, yo no presenté, insisto, licencia antes, porque son, ni hacen caso, y yo me pongo de pechito, para que todavía más desventaja, pero si dicen, ese va a ser el requisito, ya lo dijo el compañero presidente, este, pues para que se planta uno, como decía mi abuela, cuando pagaba algo, o sea, para caliento dinero ajeno, o sea, eso no es mío, lo pago, y igual acá, pues para qué, porque ya dije, me preocupa, es sacar varias cospencias, independientes del Consejo Editorial, y tantán, porque tengo mucho interés, en que salga un buen paquete, de libros poderosos, pero, fuera de eso, no, no me preocupa nada, y además, los sacamos, el equipo, el Consejo, es muy profesional, y, y ya bueno, y, tengo que hablar con Nacho Mier, para ver quién queda de interino, y aquí a, el primero de septiembre, para que se haga cargo, de lo que está pendiente, al frente del Consejo Editorial, y tantán, entonces, ya le avisé a mi suplente, que pues, ahí va, ahí va, a partir del 15, y, yo ya estoy listo, ya estoy listo, quiero checar algo, que tengo en mente, para la campaña, yo estoy, muy contento, muy contento, porque es muy importante, lo de hoy, es un triunfo, hombre, es un triunfo, es para que estemos celebrando, no estarnos encabronados, decían, no voy a decir el dicho original, porque, me acusan de, pero, no lo quieras, bañado y peinado, recibelo, como está, ya tú después, lo arreglas, no te pongas, este, como decía mi abuela, de caridad, de caridad, te abrazan, y ya quieres que te besen, la verdad es que, si están rehuyendo el debate, ahora sí, como dice, como dice el programa, de hoy en la noche, yo creo que va a estar bien, ha estado sacando las cápsulas, poderosas, Sabina Berman, este, que el debate, pues están cuidando, una aspiración, entonces, si no quieren debate, Marcelo si quiere, Adán Augusto, no sé, Monreal, claro que quiere, es bueno para el debate, Claudia, pues yo espero que sí, acepte, hay que empujar el debate, yo lo voy a decir, el domingo, pero van a pensar, que es porque yo, creo que, sorpresas te da la vida, en una de esas, al mejor calzador, se le va la liebre, no, no es por eso, que yo pido el debate, es porque es, parte de la cultura democrática, que hay por qué, porque tenemos mucho a la izquierda, para que hubiera debate, entonces, la idea de que no haya, pues eso, un error, a mí me parece, pero bueno, pues si no quieren, se acaban imponiendo que no, pues no, y si me invita, si nos invitan a algún medio, a debate, yo voy a ir, también lo digo claramente, que hoy Vicente, ya estaba igual, este, de chimolero, ay si, es que te invitan, pues si él no me invita, a la entrevista, si no me menciona, el compañero presidente, no me invita, al cabrón, y luego, este, lo dije hoy con Vicente, todas las lugares, donde me inviten, a todos lados voy a ir, a excepción de Alarraqui, que es un, 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 canalla, no voy a ponerle, tache a nadie, Mario Delgado, presidente Morena, compañero y amigo, y ahí vamos a estar, ahí voy a estar, pues, voy en el mejor, de los términos, con todo mi agradecimiento, con todo el compromiso, y la vocación unitaria, a aportar, a aportar, yo no voy a, disputar, en el sentido de, de, de lucha fratricida, no voy a, mucho menos, entregar, ni a descalificar, ni a denostar, yo voy a, a aportar, al fortalecimiento, de nuestro movimiento, esta campaña, debe ser una, pre-campaña es, debe ser, un espacio, de fortalecimiento, de nuestro movimiento, de, de, de crecimiento, de, visión, de altura, de miras, suma, porque vamos a ganar, en 2024, sin, sin importar, en el sentido, eh, personal, quien gane, eso, es secundario, si gana el movimiento, y claro, debe ganar, la compañera, o compañero, que tenga, el mayor respaldo popular, pues a mí me parece, que eso es lo lógico, ese es el mensaje, hoy es fiesta, hombre, rompimos otra barrera, superamos otro obstáculo, estamos en la final, seis, personas, estamos en la final, ay cabrón, que difícil ha sido, ahí estamos, a puro riñón, a pesar, de que el PT, cascabelea, y hacen, y no hacen, a pesar, de que en el equipo, hay, de repente, algunos, cascabeleos, el equipo central, sólido, como, como roca, en la, hoy, hoy muy, muy cálida, la secretaria general, Graciela Vález, te vamos a extrañar, diputado, muy cálida, eh, pues yo voy a extrañar, también, el debate, la tribuna, es un espacio, me, me llena mucho, pero, nos llama, una tarea, superior, y, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, yo estoy, confiado, estoy, estoy confiado, en el sentido, de que yo voy a hacer, todo lo que está en mi mano, todo, yo no voy a escatimar esfuerzo, voy a, como he venido así, entregado, y, y, pues no depende de mí, depende de la gente, y la gente está respondiendo muy bien, pero, no, hombre, el compañero presidente, es un hombre excepcional, tiene un lugar de lujo en la historia del país, ganado a pulso, es un hombre, muy grande, ahora que vi, lo comentamos, ahí, le estaba yo comentando a Emma, que estuvo en Yucatán, y le da la palabra a Beatriz Gutiérrez, grande Beatriz, el amor y el orgullo, con que la estaba observando, a ella expresándose, muy bien, habla, son muy buenos, son grandes seres humanos, son, realmente, personas comprometidas con el pueblo, con el movimiento, o sea, el grande hermano, él ha aguantado, no, canalladas, o canalladas, puñaladas traperas, majaderías permanentes, yo les recuerdo, siendo el presidente, en un vuelo de Guadalajara, México, grupo de truanes, sedimentándole la madre, y el personal de Aeroméxico, hacíanse pendejo, no, no, no ha sido muy duro, para todas las personas, y para él en especial, los ataques a sus hijos, que han sido miserables, Ernesto, que es menor de edad, esas cosas, no, ni que fuera de Ule, ni que no, este, tocaran esas cosas, no, ha sido, su entrega es, bueno, su salud, un infarto, casi lo mata, 2013, y vean que, entrega y capacidad de trabajo, es un hombre excepcional, Beatriz es una gran, un gran ser humano, una gran mujer, y son baluartes, en nuestro movimiento, y el movimiento, el pueblo lo sabe, y por eso trae 80% respaldo, y la derecha rabiosa, no nos equivoquemos, el adversario es, las acciones golpistas, de la embajada de Estados Unidos, la alianza de la derecha, ahí están, hay gente de derecha, dentro del movimiento, sí, no, van a ser fregadera y media, hay gente que le destruyen, su cartulina, o que se la quitan, o que, no, va a haber muchas provocaciones, muchas, 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 yo soy el primero, que tengo que estar, fíjole, porque, igual que ustedes, ni modo que sea de hule, ando como cuerda de violín, pero tenemos que estar, muy serenos, muy serenos, porque van a estar, las provocaciones, a todo lo que queda, van a estar, muy serias, no, nada, debe poner en riesgo, el triunfo, el movimiento, no, la unidad, la unidad, del pueblo, la unidad, del movimiento, la unidad, de los partidos, del movimiento, y luego, más unidad, y que sigue, más unidad, y si, ahí hubiera más aliento, más unidad, métanse en la cabeza, no, me mueve ser candidato, la única manera, de ser presidente, de la república, es por la alianza, morena, PT verde, y si no soy candidato, pues no soy candidato, punto, y cuando digo, que me voy a, a vender libros, no es que me voy a retirar, de la política, no me retiraré, nunca de la política, bueno, voy a decir una cosa fuerte, ni muerto, me voy a retirar, de la política, ahí va a seguir, mi herencia, mi ejemplo, ahí va a seguir, 1812, muere, Albino García Ramos, héroe olvidado, de la independencia, de México, el manco, era un indio, muy humilde, que vivió el sufrimiento, causado por los españoles, y uno de las filas, de Miguel Hidalgo, y aprendió la milicia, fue un jinete temerario, era terror del bajío, el manco, Albino García, gran jinete, machetero, hasta perderse de vista, de tan agudo, chirumen, que querrá decir eso, tal travesura, y tal chispa, que le llamaban los viejos, el coco de los realistas, romance, la guerra, independencia, Guillermo Prieto, y otros poetas, ¿qué tal? nuestro país, se conmemora la tradición, del día de las mulas, de veras, toma Dante, Boró, las alias, Felipe, el sagrado corazón, de Jesús Calderón, ojo, se acabeza, hueque Fox, muchas felicidades, en su día, se me había pasado, las mines, que la ministra, de la corte, hoy, un juez, dijo, que no hay plagio, porque no lo hay, platiqué con ella, largo, me presentó las pruebas, yo no quise comentar, porque ella lo presentó, la prensa se ha hecho la loca, pero ella demuestra, que ella es la autora, de la tesis original, y quien plagió, fue la otra persona, curiosamente, por razones de, tiempos internos, pero ella hizo primero, la tesis, aunque se haya registrado, por diversas razones, la otra primero, y está demostrado, y Graue, el rector de la UNAM, sigue por comportarse, de manera canalla, en contra de la ministra, que en realidad, lo que hicieron, fue golpearla, para impedir, que llegara la presidencia, y que llegara, Norma Piña, y hacer todas, todas las chingaderas, que están haciendo, pero hay quien, se pierde, hay compañeros, inclusive rabiosos, en contra de la ministra, Yasmín Esquivel, que es una mujer, honorable y consecuente, y que no ha plagiado, una larguísima carrera, en el poder judicial, y ahora, que buscaba la presidencia, de la corte, entonces le sacan, esa, intriga, que cumplió su objetivo, es el offer, te dicen una, mentirosa, falsa, te juzgan, en los medios, te hacen pedazos, la reputación, y ya, levántate de eso, y además, te sacan, de la actividad política, y no pudieron, ella ha resistido, en serio, porque ha sido terrible, terrible, para ella, para su familia, para su prestigio, para su carrera, y ha aguantado a pie firme, la verdad, un abrazo, a la ministra, Yasmín Esquivel, la felicito, por haber logrado, ese triunfo, en el, camino, a que la verdad, salga a flote, y en limpiar, su prestigio, bienado, y que, la derecha, miserable, la hizo pedazos, para cerrarle el camino, a la presidencia, de la corte, querían otro tipejo, pero igual, de la calaña, de Norma Piña, ya vieron, ya vieron, lo que está pasando, pues nos vemos, hoy, es para celebrar, efectivamente, nadie, debe sentirse, molesto, al contrario, hemos logrado, un paso más, en la hazaña, colectiva, que estamos, llevando a cabo, así es que, nos vemos, nos vemos mañana, mañana, seis de la tarde, en punto, igual que hoy, este, yo creo que, desde la IFA, estoy casi seguro, que desde ahí, voy a transmitir, y, el espacio, lo que nos vemos, se va a transmitir, lo que nos vemos, en la institución, y, en la institución, cuando nos vemos, se va a transmitir, y no hay, que se va a transmitir, Gracias por ver el video.